Terralesor los trabajos de señalización horizontal y vertical con la finalidad de que la calle Olmedo, en el tramo comprendido entre la calle Andrés Bello y González Suárez, quede en doble sentido tanto de norte-sur como sur-norte. Una vez cumplido con estas labores, en dos semanas se tiene previsto la colocación de semáforos para dar mayor seguridad a esta esquina. En esta misma esquina de la Olmedo y González Suárez, pero al momento todavía no contamos con algún tipo de material que estamos haciendo en la adquisición, que es cablería y tubos. Diego Guerrero, titular de la dependencia, señala que se refuerza la señalización por ser una esquina conflictiva, ya que los vehículos que vienen por la calle Máximo Agustín Rodríguez y del sector de Pucará generan un caos, especialmente en horas pico. Buscan desfogue o desalojo por la calle Olmedo y por la calle González Suárez, que va a desembocar en la calle que baja hacia el centro de la ciudad, tanto en la Juan José Peña como en la Bernardo Valdivieso. Mientras que en la calle Andrés Bello, desde la Bernardo Valdivieso hasta la Juan José Peña será de un solo sentido, ya que más del 90% del flujo de esta calle es de occidente a oriente. Ese sector está completo ya la señalética, vamos a hacer un acompañamiento de algunos días con los agentes de tránsito o policías municipales de tránsito, para que tanto los peatones como los conductores que están en este sector se acostumbren a esta señalética. Seguidamente se adelantarán al proyecto de regeneración urbana con la señalización horizontal en las esquinas de la calle Bolívar y Juan de Salinas, Bolívar y José Félix de Valdivieso, en vista de que se han producido varios accidentes de tránsito, señaló el funcionario.